Música Le gustan mucho los jaripeos y por supuesto también los rodeos Son las peligrosas, caripelleras, y la chiqui baby, caripelleras, y son todas ellas, caripelleras, caripelleras de corazón Son muy alegres y muy bonitas, siempre les gusta vestir vaqueritas, son muy alegres y muy bonitas Siempre les gusta vestir vaqueritas, son las parranderas, caripelleras, y las coquetas, caripelleras, y la vaquetona, caripelleras, caripelleras de corazón Siempre los bailes son bien activas, de los jinetes son bien amigos, son las parranderas, caripelleras, y la chiqui baby, caripelleras, y las vaquetonas, caripelleras, caripelleras de corazón Y de guapangos están bien corridos para saludar a todos sus amigos, son las peligrosas, caripelleras, y las parranderas, caripelleras, y son todas ellas, caripelleras, caripelleras de corazón Música 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 Son muy alegres y muy bonitas, son bien activas, de los jinetes son bien amigos, son las parranderas, caripelleras, y la chiqui baby, caripelleras, y las vaquetonas, caripelleras, caripelleras de corazón Y de guapangos están bien corridos para saludar a todos sus amigos, son las parranderas, caripelleras, y las coquetas, caripelleras, y son todas ellas, caripelleras, caripelleras de corazón Música 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 Hay gente por allá del estado de Jalisco El Saucillo Queremos enviar y planear saludos a gente De Dallas, Texas De San Julián, Jalisco También la gente de San Francisco del Rincón Especialmente la gente de San Roque A la gente de Romita La Gavia Pues chavos, todavía la gente les dice Que por qué viejones, si nomás los viejones somos otros Juntos somos los viejones Ok, ok, pues aquí les estamos invitando A que nos apoyen los seis juntos Y este, pues Esperamos que nos apoyen, verdad Y ojalá y les guste Pues este proyecto que traemos también Y que nos apoyen Y pues un saludo para Muestro ambivazo, Arnulfo Gómez Que nos acompaña desde Dallas, Texas Y Juan Manuel Gómez también Un saludo hasta por allá Un saludo bien especial acá para mis compadres Los que venimos desde Jalisco El saludo bien especial es para el Saucillo Toda la gente que nos ha apoyado en ese lugar Gracias y gracias por aquí también Antemano a ustedes que nos apoyaron con esta grabación Somos Los viejones del norte Proxines MTC Z